El pago oportuno de tus impuestos permite a la administración municipal continuar con las obras que buscan generar el desarrollo de la ciudad. Son múltiples las gestiones que con ayuda del recaudo de impuestos seguirán beneficiando a nuestra ciudadanía. Gracias a ese pago que realizas, seguiremos invirtiendo en infraestructura, educación, cultura, deporte, salud, bienestar social y mucho más. Gracias por ayudarnos a construir ciudad y llevar a la dorada en el corazón.